hola amigos espero se encuentren bien aquí les comparto un vídeo más que ilustrativo es un vídeo que decidí hacer por por curiosidad bueno a mí me generó curiosidad y bueno al llegar a un raciocinio yo quise compartírselos para pues para ver si ustedes también opinaban lo mismo tenían no sé esta curiosidad al igual que yo y bueno lo que tienen aquí enfrente es bueno seguramente ustedes la conocen de varias maneras yo está bueno coloquialmente esta instalación que ven aquí se le conoce como serie bueno oigan lo que dije coloquialmente le decimos serie pero técnicamente no es una serie este circuito está compuesto de forma paralela que quiero decir que no existe una conexión en serie se le llama así tal vez por su estética por la forma en la que están compuestas las lámparas si pueden ver aquí sigue una aquí hay una le sigue otra y le sigue otra y así se va ok pues qué pasa realmente en cuestiones técnicas este circuito no está en serie está en paralelo obviamente hay excepciones hay series que si están tal cual pero en este caso esta serie que por cierto se alimenta con corriente alterna no pasa por ningún transformador o algún adaptador o eliminador de corriente no se alimenta directamente con alterna y bueno es eso la conexión si ustedes bueno tienen la noción de conceptos muy básicos en electricidad sabemos que un circuito en paralelo la tensión va a permanecer igual para todas las cargas entonces aquí teóricamente desmentimos o bueno comprobamos que esta instalación no está en serie porque si estuviera en serie la tensión o el voltaje que entra por el primer foco no sería la misma que por el segundo por el tercero por el último no es la misma esa es una característica de los circuitos en serie que la tensión se va distribuyendo y por consiguiente va perdiendo esa fuerza automotriz y bueno como supongo que está en paralelo simplemente físico por ver físicamente tenemos dos cables que entran bueno en cámara tal vez no se aprecie mucho pero ahí pueden ver el cable tipo duplet ahí se ve bueno ya lo pudieron ver entran dos cables los cuales son fase y neutro la conexión está en paralelo porque como ya les dije entran 127 allá tengo la clavija 127 para cada foco otra forma físicamente en la práctica podemos comprobarlo pueden ver aquí esta serie si así lo quieren llamar cuenta con un contacto para extender tal vez a una serie más grande cuenta con un contacto en el cual salen 127 esa es otra forma de comprobar que esta este circuito está en paralelo bien que les parece si los comprobamos prácticamente voy a conectar la extensión y alimento si se dan cuenta la iluminación en todos los focos es exactamente la misma ninguno alumbra menos ni ninguno alumbra más esto es la característica de la cual les estaba hablando de un circuito en paralelo todos tienen la misma tensión si fuera un circuito en serie este que es el primero iluminaría más que el segundo que el tercero y tal vez el último ni siquiera aprendería bueno aquí está comprobado físicamente y lo que les dije del contacto este es otro indicio de que este circuito está en paralelo porque del contacto deben salir 127 lo comprobamos con un multímetro en alterna todo esto lo estoy haciendo con una mano pero ahí ven 132 voltios el voltaje no disminuyó nada ¿por qué? porque está en paralelo y como ya les dije el voltaje que entra es exactamente el mismo que sale bien amigos esto ya es en la práctica ahora les muestro un pequeño diagrama y antes que nada amigos se me olvidaba otra pequeña prueba que podemos hacer para comprobar que este circuito está en paralelo es la famosa prueba de retirar un foco ustedes saben que en una serie o en un circuito en serie si nosotros retiramos en este caso un foco los demás no van a encender aunque la serie está alimentada con retirar un foco es suficiente para que toda la serie no funcione ahora si está en paralelo ese foco que retiremos no tiene por qué afectar a los demás vamos a comprobarlo primero encenderé bueno también lo pude haber hecho sin carga pero yo creo que así es más interesante ¿qué les parece si quito este que es el primero solo que aquí se me va a complicar un poco porque estoy con una mano aquí primero debo retirar este plástico porque bueno el que genera la luz es este aparatito aquí al retirar este los demás siguiendo nuestra lógica deben de quedar encendidos porque es un circuito en paralelo si es en serie al retirar este foco todos los demás van a dejar de funcionar bien lo voy a retirar ahí pueden ver que ya se apagó y lo acabo de retirar y no afectó absolutamente nada el funcionamiento de los demás pues yo creo que con esto queda más que claro ya que el circuito de esta serie está en paralelo pero bueno ahora si pasemos a la teoría tenemos aquí este diagrama si así lo quieren llamar o un dibujo ilustrativo para una mejor comprensión lo llame el circuito de una serie entre comillas de focos en paralelo porque como les comenté al principio también hay series que si están en serie gracias a un adaptador o puede ser un eliminador de corriente que esas trabajarían en directa pero en este caso esta es una serie que trabaja directamente en alterna y bueno aquí está el dibujo bueno la representación que hice que hice de esta serie tenemos la clavija tenemos los focos y el contacto si se fijan entra nuestra alimentación en alterna normal sin ninguna modificación de la del voltaje entran 127 bueno físicamente nos daba más pero este es un parámetro que casi todos seguimos para ilustrarnos de mejor manera 127 127 siguen y terminan en 127 esto ya nos está diciendo teóricamente que el circuito está en paralelo y acá les muestro todavía una conexión más detallada esto es lo mismo que esto tenemos nuestra línea nuestra fase que pueden ver aquí la conexión cualquiera que esté relacionado un poco sabe que esta conexión es en paralelo aunque aquí me faltó ponerle los nodos aunque así se entiende como sabemos algunos la línea o la fase en un socket siempre va en medio y aquí está y nuestro neutral que va al roscado que sería el borne de la orilla y pues aquí está la conexión esto sería lo mismo que acá nada más que en una imagen más detallada y bien amigos así de sencillo comprobamos bueno no tampoco era un tema para generar polémica ni nada es solamente una curiosidad que a mí me surgió y pues la cual me pareció interesante compartirles pues esto sería todo por el momento espero que no sé si les resolví alguna duda o algo esa no era la intención la intención era compartir esta pequeña curiosidad y bueno pues nada amigos nos vemos en el siguiente video y hasta luego conmigo Gracias.